... Por ahora el partido 0 por 0 Le pegó Cabaloche ¡Santaggio! ¡Lo estuvo Camote! Y el arquero realmente espectacular Con su intervención Ezequiel Bacher La tira, el tiro de esquina Evitó la primera caída de Subaya Está esperando Esquie 43-20 No quiere empatar Sarmiento Va Santangelo Que mete Con alma y vida Toca arriba para Bocado Se viene Bocado Formasa, eh La cancha del Chacarero La victoria de Alem En posición de instante 2-0 Va Santangelo Metió el freno Camote le dio de cachetada Para González ¡Me da vuelta! Y el arquero allá Le tiró al córner ¡Qué linda jugada! ¿Cuál es tiba, Nico? Qué bien que le hicieron a Duras Los refuerzos No descubrimos nada con esto Qué bien que le hizo la llegada La vuelta De Ezequiel Santangelo Ezequiel Santangelo Juega Petino Toca para Cabaluccio De esta valenda Santangelo Junto de la cancha Pacamote Centro Con el pecho ¡González! Terrible tapar la de Bachel No viene la mitad de la cancha Y vuelve a jugar la pelota La para Mera Mera levanta Centro, segundo palo Y con el pecho Con el pecho Santangelo Llegar Martínez Y en el centro de Martínez Completa Santangelo Con el pecho ¡Suscríbete! ¡Saca! ¡Gol! Tiene un taco. Le queda el leñador. Va Fabrizio González. La descarga. Para que domine Sant'Angelo. Buena pelota para el picante. Ataca, Dulas ataca. ...de Grecia y por el esportivo italiano. Su tercer ciclo en Dulas, el otro que ingresó. Serrano va para Ibarra, Ibarra y el centro. Está el tercero, viene el centro al área. Sant'Angelo, cabezazo. En la línea Serrano, rebote Serrano. Va a ser el lateral Sant'Angelo. A Petino, descarga para Sant'Angelo. Sigue Sant'Angelo. Levanta para Petino. Habilitado, eh. A mano Martínez. Solo está Sant'Angelo. La tiene Ibarra. Pasó Sant'Angelo. Va a parar en la boya. Pacamote viene el centro. Petino. Solo Petino para Mesa. Más abierto espera Ibarra. El fútbol para él. Detrás de él va a pasar Sant'Angelo. Pasa para Camote la pelota. La tiene el 4. Va Camote. Engancha hacia adentro. Toca para Mesa. Mesa es para Ibarra. Ataca a Dulas. La para con el abdomen. La tiene Tupuano de Lules. Va para Sant'Angelo. Está abritado. Está en otra cancha. Bien el centro. Va Sant'Angelo. Linda jugada. Golpe de cabeza. Más tres divisioneros que tiene el fútbol. Pero Dulas que lo administra bien. Va Sant'Angelo. Arriba. Petino. Solo en el Callejón del 8. Se... Está para otras cosas. No está viendo como Duras. Hoy el campeonato se pasa. El campeonato de la rata de la Jena Revalida. Juega Ibarra. Toca para Sant'Angelo. Va a descapicarlo. Va a entender que... Altrás está Sant'Angelo. Toca para Camote. Se acomodó. Lo ve a Cavalucci. Está Sant'Angelo. Juega de una. Toca para Gómez. Para Cavalucci. El tercer descuido defensivo de Dulas. La tercera indecisión defensiva del equipo de Aulas. Garanda. Tiene que corregir ahí. Pelota al medio. Ataca Dubia. Mano por derecha. Por derecha. ¡Vamos!